No se graba, no se graba el audio Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Sinceramente siento que esto no va a ser No sé ustedes Espera TP, es que no se, no, 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 no No, 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 no No he pensado a grabar el audio O sea, mi voz, mi hermosa y melodiosa voz Chillona De pre-adolescente a pesar de que tengo 18 Bueno, no ¿Qué fue? Estaba caminando en el aire Dejenme Dejen ser No, porque en realidad Cuando cumpla un Mi casa tuve la voz de Garmin Si, no, no hay un nombre Cuando cumpla los Los, 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 cuando cumpla los 13 No, tampoco, tampoco Cuando cumpla los 18 Mi casa cuando cumpla los 18 Tiene que decir soy un niño de verdad ¿Esa, esa no era de Pinocho? Es que no se Y casa cuando había una universidad Pensaba que el niño de quien te ha perdido Chale, pero mis can- mis canciones ya no se escuchan de fondo Pese a buggeo mi feo mi spotify Creo que es la conexión o no se que fue Mira, Pese ping que me carga ¡Mira que rico! ¡Niño, mira una rusa con un skin! Ah no, Jimena, me voy bien ¿Qué tal? Ya la cogí, ya la cogí No, 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 hay ahí ahí con el skin Ahí ahí con el skin Ahí 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 con el skin Ahí ahí está, presta Justamente la tujería No, si la tienen descargar La este pase, la de este pase Ojo, que es la de este pase Este, este Aquí proporcionando mi experiencia La de este pase está chiviringuin Eso está muy chévere Toda la rusa han sacado Diría que esta es la más chévere porque han sacado cada rusita y 25 en los pases es más cuando recién me la compré creí que la rusia siempre venía en los pases ¡ay no te vi! tenieron un arma nada más por ser este... consumi, o sea por tener prime ¿tienes amazon prime? amazon prime busco un tutorial en por ahí para que consigas la hbre a3 moonstone ya se le dieron el arma ¡ah ya la tienes?! ¡sí! me dieron un arma y una cosita esas de entrada o sea esas donde tenía yo el de los gamers ahí mero me dieron una que no me voy a volar no pero este que iba a decir de hecho es gratis porque también la puedes obtener si te suscribes 30 días y luego la cancelas antes de eso mátalo, lo mato yo no sé por qué no tenía balas si, 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 si se había recargado ahí está en mi casa preocupándose para que quede bien en mi gameplay otro tarado ¿cómo que sin munición? hermano no te muevas esa máquina me quiere decir con eso wey me quedé sin balas sentadas ¿dónde está? hay un enfermo con una corda y de... de... legendaria ¿qué está? wey no la puedo matar porque no tengo armas ahí está es no oh no oh no yo me voy a matar y empower y me va a matar 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 me va a matar y me va a matar y me va a matar me lleva a una mierda casi c подтвержd Ay, Dios mío, ¿qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? Dime que tienes algo bueno. Bueno, toca misión física. ¿Alguien tiene munición ligera, por favor? A ver, creo que sí tengo, a ver, toma. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y otro trabajo. Ahí llega tú. Yo lo vi primero, yo lo vi primero, tú también, huevón, ¿no? Déjame quedar bien en mi gameplay. No, no, un helicóptero. ¿Te imaginas que no lo suba? ¿Dónde? Al final, o sea, tanta huevada para que... ¡Puta, no! ¿Qué pasó? Alejandro, 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 Alejandro. Jimena, ponte escudo, Jimena, ponte escudo, al lado de tu mochilita. ¿Dónde? Abajo, donde están las cosas, ves un escudo, ves como un escudito. Una placa, una placa, vaya, una placa, una placa. ¿Una placa? Al costado de tu arma, al costado de tu arma, al costado de tu arma. Ahí, ahí donde te ponen las pulitas. No, 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 no tengo nada. Ah, no tienes nada. No tengo nada. A ver, ve, pa' darte, pe. No tengo. Mira, pe, nada, agarra. A ver, ¿qué? No, 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 es que eso suscrito es muy, 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 muy mal. No, pe, pa' darte, este, ¿cómo es? Placas, pe. Estamos grabando esto, no puedes. No, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Ahí está, él me se atropelló. Toma, toma, agarra. Me mandó a puta, me mandó, güey. Ahí está, a ver. ¿Qué es esa cosa? A ver, espera. Ahí está. ¿Qué? ¡Ve rápido, ve, ve rápido! ¡Ve rápido! ¡Ve rápido! ¡Ve rápido! ¡Vamos! 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 Es que yo me suicidé por wevon. Pero ¡Revivanlus! No, no, no te muevas las pruebas. No, me estoy moviendo. Ahí está. Yo sí me aussi se mueven a pura. ¿Qué haces allá wevon!? ¿Qué haces allá? welche voiliminada. Se moría Alejandra. Jamojo. No sé cómo verlo de noiR. Hay que revivir al weibon. Hay que revivir al weibon. Vamos, ¡vamos a recoger... ¿Qué haces hasta ya? ¿Qué haces allá weibon?. ¡Hay que ir con carro! ¿Qué haces allá? ¿Qué te fuiste solito? Me mató a uno. ¿Pero qué haces allá, hombre? ¿Qué haces allá? ¿Puedes subir? A ver, vamos. ¡Este carro va a explotar! ¡Halo, tienda eléctrico! ¡Acá hay otro carro! Espéreme, pipirime. ¡Ay, espérate! ¡Que mueve, que mueve! ¡Súbete, súbete! ¡Chama, yo estoy atrás! Él debería ir adelante, ¿eh? ¡Nomás bien! ¡Ya viene, me ganó! ¡Sí, sí, sí! ¡No es verdad! ¿Pero qué es eso por acá? Es que solo había uno y lo quería matar y pues lo mató a su placa a uno. Teniendo un player queriendo humillar a Max con su... ...en su gameplay. ¡Mi gameplay! ¡Uy, eso suena muy gringo! Con su placa. Espéte, espéte, que te quede como... ...en su gameplay. En caso me quiere humillar y se le humillar a su placa. ¡Ah! ¡¿De dónde?! ¡Uy, hermano! Hasta yo lo escuché. Pero si no me hagas una puesta de perro, ¿eh? ¡Sale, hermano! ¡Era, ayuda! Elvis, Elvis, tú mismo eres. ¡Ese a vos pedida! ¡No, no, va! ¡Sabe, me quedé sin nadie! ¡No mames, una bala, peli! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Eso, pero si se lo robó el Max! ¡Anemy eliminated! A ver, ¿qué tienes de buen hermano? ¿No sabes para mí? No, me salió el Max. Por la hueva. No, 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 no. No, no, no. Pero ahí viene un... ¡Uy! ¡Viene un helicóptero! ¡Viene un helicóptero! ¡Viene un helicóptero! ¡Viene un helicóptero! ¡Ay! venga ahí está da mi piso tengo que regresar digo usamos el gancho en el techo y luego escuchamos sus pases ahí está, matalo ya está difícil Max y Max se lo chorea ¿cuál choreada aún? Max queriendo un hierro una falla hermítica Jimena ¿dónde te vas? si quiere aprender a manejar yo te enseño hay tres heliculturas en la órbita en la órbita que hablo volando en la órbita en la órbita en la órbita uy hermano esto me huele muy mal huele a ojo a ver a ver veamos no 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 salgas no salgas no salgas que mamada que mamada lo que se va a ver en mi gameplay un maratón que ve que ve ratonazo pe huevón me crecieron me crecieron dientes de ratón y me dieron ganas de suscribirme a Fernanfloo está arriba ya me la bajé pero que hacemos acá bajito hay gente para matar o que? hay un helicóptero ayúdenme me siento solito sí me di cuenta me paseo en su cara como cuatro veces me paseo en su cara como cuatro veces y nunca me mato ¿verdad? espérate 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 pero ahora se quiere morir si vieras cuando suba este gameplay vas a ver la pendejada que acabo de hacer pero ahí está y te imaginas que al final no lo sufre no 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 espérate y sentí en media por que Maxi y elvys y elvi sí nosotros que siempre conducen y a mi no me dejan conducir eehhhh ya que ya nos hiciste dejar como machistas en mi gameplay no es que, no es por eso es que simplemente jajajajajajajajjajajajaja como machistas ahora veíname jajajajajaja ¿Es para allá aún? WTF Elvis, WTF Ah, es para allá ¡Ay! No, ¿qué fue? Usé el gancho en el piso WTF, ¿qué es eso ahí? Me atoré un árbol y una pared Ahí ya se huyó Ahí atrás dejaron algo Uy, soy mala conductora, pero no tan nada como pensé que iba a ser Mira, ahí para mejorar clase ¿No hay motito? Me voy a mejorar clase La motita me gusta más Me siento más cómoda como la motito ¿Dónde está? ¿Por qué estoy tan lejos de ustedes? ¿Se supone que estoy en carro? Porque yo estoy en movimiento Pero yo ahorita me voy a mejorar clase No me estoy moviendo ¡Ah! Pónganse placas 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 ¿Qué es eso? Ah, ya ¿Esta cosa azul es la cosa azul? Sí, es azul, negro y como moradito Sí, es azul negro O rojo Sí, es azul La azul te ha echado a todo La negra de... La negra de... La negra de... La negra son solamente una ¡Ay! ¡Ayuda, webo! ¡No! ¡Veta! ¡Vámonos! ¡Ayuda! No sé a dónde vamos, pero vamos Te voy a enseñar lo mal que manejo Para que no tengas ganas de subirse a ver ¡Ay! Ahí está La negra de... ¿Por qué me dejas solito? La negra de... 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 ¡Ayuda! ¡Estoy atorado en un árbol! ¡Ayuda! ¡Estoy atorado en un árbol! ¡Ayuda! ¡Sí, ya te veo! ¡Estoy atorado en un árbol! ¡No sé! Explícame qué haces allá. ¿Cómo llegaste allá, hermano? ¿Cómo llegaste allá? ¡Uy! ¡Qué buenas... ...gráficas! ¡Toma! ¿Te tiro una granada? ¡No, no, no, no! ¡Déjame aquí! ¡No, sí, sí! ¡Tírame la granada! ¡No tengo! ¡Ah, no! ¡Sí, sí, tengo! ¡Sí, sí, sí! ¡Tírame! ¡Ah! ¡Me dejaste sin blindaje! ¡Ah, no! ¡Uy! ¿Y qué pasa si te choro el carro? ¡Jaja! ¡Mi casa troy! ¡Alejandro! ¡Cuérate! ¡Alejandro! 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 ¡Lafate! ¡No, mary! ¡No, no! ¡No, no! no 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 yo vi como la atropellé a este parado pobrecito hermano pero aprovechando que estamos por aca vamos a tirar mis perros que nunca los tiro y se me da por tirarlos y el escándome esta foto esta bien rostezada confundo las motos con personas ¿verdad? su prime hora ha 되�güey sobre eso vivo a cienfe oye mi Leonidad Canida mato a alguien ok no déjame o bajes a otro ay 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 uy 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 casita 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 por ahi hay un güey Maxito izquierda exetería a maz yo a la izquierda yo me lo baje si me nacime bonito en las direcionales adios adios ¡Suscríbete al canal! ¡Yo te necesitaba dos de matarme! ¡Vaya concha a tu madre! Oh, causa tranquilo, ¿por qué la toxicidad? Es que el bebé me insultó ¿Por qué a la violencia voy a robar el bebé? No, pero así sí ¡No! ¡A qué poquito te quedaste! ¡A qué poquito me quedaste! ¡Cuidado! ¡Ah, no! Sí lo derribé, me mató el otro huevón, creo Pero huevón, ¿qué haces con la katana en la mano? Sí, me confundí aunque fue ¡Ganen, peganen para mi gameplay! En mi caso, sin miedo al éxito en la mitad de la nada, peh Uy, placas Pasó de no miedo al éxito Uy, mira, se puso su blindaje cinético ¿Soy el único que está en la zona? Sí ¡No, no! Ponte atrás el marrondillo ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy de la roca atrás! ¡Ahí están detrás! ¡Ahí están de las rocas! ¡Ahí, ay, ay, ay! ¡Frente, frente, frente, frente! ¡Aí me mataron! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí había dos! ¡No levantes tu posición! ¡¡No! Ya la de la boca Era para que se acercara más, bo ¡Ojo con tu izquierda! ¡Porque puede que también haya ahí! ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Tiraron! ¡Ya ves! ¡Te dije, bo! ¡Tú lo viste! ¡Lo vi! ¡Vienen por ti! ¡Vienen por ti! Fíjate Pego, pego me un Techo tierra, techo tierra A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha Mótele,éra, a tu derecha Trietalo, trietalo, trietalo ¿Ahí no me estoy dejando? Esperen, esto que no importa Ahí es el tesoro Vamos a ir Ya ganamos para el Game 3 de Max ¿Cuando ganaron? Gameplay de Matt, si Matt no se hizo el gameplay Chalda... ¡Ah! ¡GANAMOS! ¡Y QUEDE PRIMERO! ¡Este sí lo va a subir! ¡Chévere! ¡Ahí está! ¡Chévere! Pero para que me crean en mi gameplay, ellos se van a ver, Pé Cómo me mataron horriblemente ¡Chévere! ¡Ah, ¿Horía? 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 ¿Horía?